Manda la lluvia de tu presencia, estoy sediento, mi alma se seca. Manda la lluvia de tu presencia, estoy sediento, mi alma se seca. Es que yo necesito más, necesito más, necesito más de ti en mi vida. Porque yo necesito más, necesito más, necesito más de ti en mi vida. Para que nos dé esa capacidad de comprender la palabra de Dios, que es palabra de poder, palabra de vida, palabra de gozo para nuestro corazón. La palabra de Dios siempre tiene algo que decirte a ti, que decirte a ti como ser humano, como persona. Invoquemos a Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer y estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios. Padre que se manifiesta a través de tu palabra, abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas, para que teniendo en tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Aleluya. Ven, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Saludamos de manera muy especial a toda la audiencia que se conecta para escuchar la palabra de Dios este día de reflexión de la palabra poderosa del Señor. Y saludamos a todas las personas de manera muy especial a las que están enfermas y que escuchan esta palabra de poder, esta palabra de bendición, palabra de Dios, a través de este mi canal. Dios les bendice. Dios tiene un plan, un propósito para nuestra vida. Vamos a tomar, mis queridos hermanos y hermanas, la palabra del Señor. Yo te recomiendo que tomes la Biblia. Toma la palabra de Dios. Toma la Biblia. Tómala en este momento. Y vas a buscar la palabra de Dios, mi querido hermano. Vas a buscar el texto del Evangelio. Vas a buscar San Juan 4, 43 al 54. Y quiero que te unas conmigo en oración, en escucha de esta palabra poderosa, mi querido hermano. En aquel tiempo, salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado. Un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde habían convertido el agua en vino. Había un funcionario real, que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo. Y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo, Si no veis signos y prodigios, ¿no creéis? El funcionario insiste, Señor, baja antes que se muera mi niño. Jesús le contesta, Anda, tu hijo vive. El hombre cayó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Y le contestaron, Ayer, a la hora séptima, lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús había dicho, Tu hijo vive. Él creyó. Y toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Bueno, mi querido hermano, estamos en este día, hoy es lunes, es una nueva semana llena de poder, una nueva semana llena de gozo, llena de esperanza. Así que, en el nombre del Señor ponemos este nuevo tiempo, estos días de estudio, de trabajo, de nuevas oportunidades, de nuevas experiencias de vida. Yo quiero que sepas, mi querido hermano y hermana, que el Señor conoce las circunstancias que estás viviendo en tu vida. Puede que haya momentos de dolor, momentos de enfermedad, pero el Señor tiene un plan. Dios es perfecto y el Señor tiene el poder de transformar esa realidad tuya, esa realidad difícil, esa realidad, de pronto de tristeza, de angustia, situación compleja. El Señor tiene el poder de transformar. Así que, levántate, con ánimo, con ánimo, mi querido hermano, a comenzar esta semana. Porque tú eres un hijo, tú eres un hijo, eres una hija del Señor. Y sobre todo, que eres una hija del Rey. Eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de señores, que está siempre en medio de su pueblo. Hoy, en la palabra de Dios, el Señor hace algo muy grande. Y es regalar la sanidad, es regalar la salud a uno, a un hijo del funcionario, de uno de los funcionarios. Y dice la palabra, mi querido hermano, que su hijo estaba muriéndose. Es decir, estaba ya en un grado, ya de finalización de su vida. Y él insiste al Señor, Señor, yo quiero que cures a mi hijo. Quiero que bajes antes de que se muera mi niño. Vemos en la actitud de este funcionario algo muy, muy poderoso. Y es la actitud de petición. Este hombre no se alejó del Señor. Él insistió. Supo persuadir al Señor a través de la petición. A través de la oración. A través de la súplica. Y Dios tiene algo muy grande. El Señor tiene algo muy bello. Y es que cuando tú oras con fe. Cuando tú oras con poder, el Señor escucha tu súplica. Es más, te lo digo con la certeza de la fe. Que cuando tú oras en fe. Cuando tú pides conforme al corazón de Cristo. Y con poder, con petición, con oración. De haber recibido lo que pides. El Señor te lo concederá. Y este hombre del Evangelio pidió que su hijo fuese curado. Así que mi querido hermano y hermana. También tú puedes estar en este momento. Atravesando una situación de enfermedad. Una situación de dolor. Y tú lo sabes. Cuántas situaciones difíciles desde hace varios meses. O inclusive años en tu vida. O de enfermedad. O situaciones de pobreza. De escasez. Yo quiero que tú le entregues al Señor tu situación personal. Tu situación de vida en oración. Así como dice la palabra que este hombre creyó. Y le pidió. Señor, va antes que muera mi niño. ¿Por qué le pide este hombre al Señor? ¿Por qué le suplica al Señor? ¿Por qué este funcionario le dice a Jesús? Que sane a su hijo. Porque cree que el Señor es capaz de hacerlo. Si no, definitivamente no le pide. Así que mi querido hermano. Entrégale al Señor tu necesidad. Entrégale al Señor tu vida. Entrégale al Señor todo. Todo lo que tú estés atravesando en este momento. Mi querido hermano. Entrégalo porque el Señor tiene un plan. El Señor es perfecto. El Señor es poderoso. Y está siempre caminando en medio de su pueblo. Así que mi querido hermano y mi hermana. Nunca, nunca lo olvides. Es un Dios de victoria. El Señor le concede lo que su corazón pide. Es más, le dice. Anda. Anda, vete. Que tu hijo ya está vivo. El hombre creyó. Algo muy clave. El hombre creyó en la palabra de Jesús. Y se puso en camino. Se puso en movimiento. Se fue a su casa. Iba bajando. Cuando sus criados vinieron a su encuentro. Y le dijeron. Su hijo. Tu hijo. Está vivo. Así que mi querido hermano. Igual que este hombre. Créele. Créele al Señor. Créele al Señor. El Señor no tiene necesidad de mentir. El Señor dice la verdad. Y dice la verdad. ¿Por qué? Porque te quiere. Porque te ama. Mi querido hermano. Tú eres una persona preciosa. Eres única. Eres una persona de un valor invaluable. Incalculable. Porque es hijo e hija del Rey de Reyes. Y Señor de señores. Así que levántate de tu cama. Mi querido hermano. Levántate a vivir. A comenzar esta nueva semana. Este hombre se puso en camino. Fue a su casa. Siguió su vida. Teniendo la certeza de haberlo recibido también. Tú ponte en movimiento. A ver. A ver. A ver. Esta semana. Fuera tristeza. Fuera pereza. Fuera depresiones. A mí me impacta ver tanto a veces cristianos. Que van a iglesia. Que viven una fe. Pero con unas tristezas. Con unas depresiones. Con unas angustias. Yo te quiero preguntar. ¿Qué clase de fe estás viviendo? ¿Qué clase de fe estás experimentando en tu vida? La fe poderosa en el Hijo de Dios. Tiene algo muy grande. Y es de transformar tu vida. De hacer que tu vida esté alegre. Que tu vida esté contenta. Que tu vida esté bendecida poderosamente. En esa presencia del Señor. Así que tú necesitas. Necesitas del Señor. Recibe ese poder del Espíritu Santo. Así que entrega esta semana. Esta semana nueva. Nuevas oportunidades. Hay personas que tienen proyectos académicos de universidad. Proyectos laborales. Familiares. Situaciones. Yo quiero que la entregues al Señor en este momento. Entrégala al Señor. Porque el Señor es perfecto. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Mi querido hermano. Vamos ahora a realizar. Mi querido hermano. Nuestras preces. Vamos a realizar. Yo quiero que tú pongas en este momento. Delante del Señor. Esa necesidad que tú tienes. Esa situación familiar. Ese hijo. Esa persona que está enfermo. Ese proyecto que tienes entre manos. Es porque Dios tiene poder. Pero yo quiero que le pidas con fe. No una fe débil y raquítica. Sino una fe que cree haberlo recibido ya. Visualízate, mi querido hermano. Visualízate ya habiendo recibido ese poder del Señor. Esa bendición del Señor. Porque tú necesitas del Señor. Y el Señor es fiel. Y el Señor tiene un plan para todos nosotros. Bendito sea el Señor. Escuchemos, mis queridos hermanos, las peticiones. Reunidos en oración, demos gracias al Señor que vive en medio de nosotros. Que el servicio que te ofrecemos sea digno y fiel. Tú que participaste de las bodas de Caná, mantén a las familias unidas. Y dales fecundidad. Y a las vírgenes, concédeles una total gozosa consagración. Tú que fuiste enviado por el Padre a revelar su gloria. Envía operarios a su mies. Que anuncien la palabra y partan el pan y perdonen los pecados. Tú que fundaste la iglesia sobre la roca de Pedro. Haz que tu espíritu se nutra de la fe. Y la caridad del Papa, de los obispos, para que sean vínculo de unidad y garantía de fe. También quiero poner en las manos del Señor a todos, a todos mis hermanos los enfermos. Todos mis hermanos los enfermos. Escuchan este programa. Escuchan este evangelio poderoso. Porque la palabra tiene poder. Y sobre todo que no olvides, mi querido hermano, que la fe activa el poder de Dios. Presentemos a todas las madres, todas las personas que, las madres que están embarazadas, que están a punto de esperar su primer hijo o su segundo o tercer hijo. Las ponemos en el nombre del Señor para que ese parto, para que ese embarazo sea llevado de manera normal en el nombre del Señor. También ponemos la paz de los cristianos perseguidos, mi querido hermano. Y tú, pon en este momento esa necesidad. Nuevamente, ponla delante del Señor. Entrega, entrega, pídele al Señor. Pero entregale al Señor y pidiéndole y presentándole tu oración con la certeza ya de haberlo recibido. En el nombre poderoso de Jesús. Porque la palabra tiene poder. Y cuando tú proclamas en tu vida palabras de bendición, palabras de poder vienen para tu vida. Palabras que sanan tu corazón y te liberan. Digamos todos juntos, mis queridos hermanos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi querido hermano, te quiero invitar para que te conectes a mi canal de YouTube, Padre Camilo. Y también mi página de Facebook, Padre Camilo. Porque vamos a estar compartiendo la palabra de Dios todos los días. Y además, cada semana, todos los días, miércoles de cada semana, una catequesis poderosa. Una catequesis de fe. Una catequesis para saber aprender a orar. Aprender a relacionarnos, de comunicarnos con ese Dios poderoso. Así que, mi querido hermano, que Dios te bendiga. No olvides que la fe, tu fe, activa el poder de Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Dios es fiel y tiene un plan para ti. Dios te ama. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para todos, feliz día en el amor del Señor. Un súper, súper chalón, mis queridos hermanos.